En todos los municipios han aumentado el número de casos y en Tegucigalpa se ha visto, por ejemplo, a nivel de la región metropolitana del Distrito Central que han aumentado los casos. Podemos ver a través de los medios de comunicación el número de personas atendiendo a los triajes porque presentan alguna sintomatología similar a la que da el COVID-19, que es la sintomatología más que todo de la vía respiratoria. Y es prudente que en esta circunstancia que ya se sabe que hay una nueva variante de Omicron, la subvariante BA.2, que la gente asista a la consulta médica respectiva. Ahora bien, tenemos un problema. Y esto hay que decirlo, lamentablemente, para poder tomar medidas a nivel central y a nivel de cada región, tiene que hacerse el diagnóstico. Y diagnóstico significa conocer a través de. Esto significa etimológicamente diagnóstico. ¿Y a través de qué vamos a conocer? Vamos a tener un diagnóstico a través de las pruebas laboratoriales. Pero aquí hay un problema. Hay falta de reactivos. El seguro no tiene reactivos. Por una u otra razón no tenemos los reactivos. Entonces solo queda echar mano, y este es el punto muy importante, a los estudios que han hecho, que siguen haciendo, que han hecho y que siguen haciendo los laboratorios privados. Pero para esto hay que llegar a un acuerdo con ellos para que nos pasen esa información a las distintas regiones de salud. Y nosotros poder pasar esa información a través de la unidad de vigilancia epidemiológica de cada región, pasarla a nivel central. Para saber realmente qué es lo que está sucediendo, para que hagamos un diagnóstico sobre los nuevos casos positivos de COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!